Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Hav. En este caso seguimos analizando sintácticamente oraciones, a modo de ejemplo. En este caso tenemos una muy sencillita, que vosotros cuando la leáis, Pedro es de Murcia, vais a decir. Pero, qué simple, qué oración más fácil este Hav cada vez va para atrás en vez de para adelante, no avanza. Pues la he elegido para que veáis algo muy curioso. Y es que, a veces, en la lengua, una misma estructura, un mismo sintagma, puede desempeñar distintas funciones sintácticas. Y en este ejemplo lo vamos a ver claramente. Lo importante, nosotros lógicamente nos tenemos que decantar por una, no vamos a poner las tres funciones. Pero es importante que tengamos claro, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que tengamos claro que pueden ser las tres. O sea, que lo veamos claro. ¿De acuerdo? Venga, para ello vamos a empezar, como siempre, entendiendo la oración. Yo creo que la entendemos. Pedro es de Murcia, nos indica el origen de alguien, de una persona, en este caso Pedro. El verbo, aquí está, es el verbo es, un verbo copulativo del verbo ser. El sujeto, pues, está claro que es Pedro. Pedro es un sintagma nominal. Sujeto, cuyo núcleo es el nombre Pedro. Lo demás, por lo tanto, es un predicado. En este caso es un predicado nominal. No un predicado verbal, porque el verbo es un verbo copulativo, es el verbo ser. Sintagma verbal, predicado nominal. Ya tenemos aquí el predicado. El núcleo sujeto ya lo hemos dicho, que es Pedro. El tipo de predicado también, predicado nominal. Y ahora vamos a ver si lleva atributo. Bien, pues como lleva el verbo ser, nos está diciendo que Pedro es de Murcia, pues este sintagma preposicional de Murcia, sintagma preposicional, podemos decir que está desempeñando la función de atributo. Para ello tenemos que el de es la preposición que funciona como enlace y Murcia es el nombre que funciona como término. Bien, decimos que es atributo porque podemos sustituirlo por el lo, podemos decir Pedro lo es, y porque se puede sustituir por un adjetivo, podemos decir que Pedro es murciano. Por lo tanto, estamos diciendo una cualidad de Pedro, por lo tanto, estamos ante un atributo. Un sintagma preposicional, atributo. Pero, ¿podemos decir que es un complemento circunstancial del lugar? ¿Nos está indicando el lugar de donde es Pedro? ¿Nos dice que Pedro es de un sitio, del lugar? Pues también podríamos decirlo. Y, ¿acaso no podemos decir que también puede que sea un suplemento? O sea, tenemos que decir que es complemento circunstancial del lugar, y también podemos decir que es un suplemento. ¿Por qué? Porque esta construcción equivale a Pedro procede de, nos está indicando la procedencia. Por lo tanto, podemos decir que esta oración Pedro es de Murcia equivale a Pedro procede de Murcia. Por lo tanto, el de Murcia puede ser también un suplemento. Yo me decanto por la de atributo entre las tres, y por eso la he puesto en primer lugar, y es la que se queda aquí en la frase, puesta la oración. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo copulativo y se puede sustituir por el lo, Pedro lo es, y está claro que esto indica que es como un adjetivo, como una cualidad de Pedro, ¿no? Que es Pedro es murciano, Pedro es de Murcia. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que cualquiera de estas dos otras funciones sintácticas, complemento circunstancial o suplemento, también podrían ser válidas. Este ejemplo tan sencillito, esta oración con solamente cuatro palabras, seguro que nos va a ayudar mucho a entender de qué va esto del análisis sintáctico de oraciones, y para que veamos que muchas veces, en numerosas ocasiones, puedes empeñar varias funciones distintas dentro de la oración. Bien, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os sirva de ayuda, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!